¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Yo voy a hablar acerca del mural de libros prohibidos. Vamos a comenzar hablando de unos breves antecedentes que sin pensarlo, digamos, fueron como base para armar el mural de libros prohibidos. Fueron dos experiencias que nos tocaron, a mí particularmente como docente, algunos como alumnos, realizar. En el 2007 participamos en la Feria del Libro 2007, el libro de mi vida, en una actividad que surgió desde la dirección de la profesora Mateo, que está ya presente. La idea era mostrar, digamos, a través de un póster cuál había sido el libro que nos habían marcado en la vida. Esto se realizó en el cabrito de la ciudad de Córdoba. Y bueno, fueron muchas personas, digamos, a ver esta actividad. O sea, los alumnos podían participar, alumnos docentes o ingresados, con el libro que les había marcado la vida. Entonces, bueno, hacían un póster, digamos, y ahí explicaban alguna frase o algo que les había marcado. Particularmente fueron muchos chicos de la primaria. Por ejemplo, ahí la tenemos la profesora Mateo explicando su póster. Y después, a raíz, digamos, del éxito que pasó, digamos, en esta Feria del Libro, nos propusimos, digamos, ir un poquito más, digamos, con un poco más de memoria, un poco más de responsabilidad, y trabajar este tema que era el libro y la memoria en la Feria del Libro 2008. O sea, eran los libros prohibidos en la dictadura militar, 1976, 1983. Ahí trabajamos previamente, obviamente, con una lista de los libros prohibidos, digamos, en esta etapa. Y bueno, se distribuyó, obviamente, cada alumno agarró, digamos, o docente agarró un libro en particular. Y, obviamente, con el público, cada uno lo expuso. Y después hicimos tipo como una mesa redonda donde se debatía el tema y, bueno, se charlaba y, bueno, cada uno aportaba, digamos, expresando, digamos, que va a ser el tema que va a explicar particularmente María de los Ángeles. Entonces, cada uno, estas, más o menos, son las listas que hemos trabajado con los libros prohibidos. Entonces, toda la gente de la escuela que participó. Y, digamos, a partir, digamos, de este año, ahí dice, ayer, hoy, mañana, 35 años del golpe militar. Esta es una propuesta que realizó la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se realizó este año para conmemorar y reflexionar acerca de los 35 años del golpe militar. El 24 de marzo de 1976. O sea, yo voy a leer textualmente cuál es la propuesta de la Facultad. Es una fecha bisagra de nuestra historia nacional que, lejos de agotarse en los juicios a los represores, en Ocidas también, sigue disparando múltiples discusiones y abordajes para entender lo que pasó en el país, en Córdoba, y particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba en los años 70. Como el título lo indica, ayer, hoy, mañana, 35 años del golpe militar, la propuesta busca contribuir desde los espacios universitarios el vínculo entre las distintas generaciones para que como ciudadanos podamos apropiarnos críticamente del pasado y desde ahí debatir el presente y el futuro. Pensar a la memoria no como una dimensión estática, sino como el bagaje de recursos y experiencias en permanente discusión y desde la cual construir hoy un proyecto de mundo nuevo. Digamos, en marco de esta actividad que no estaba proponiendo la Facultad, o sea, desde la dirección, digamos, Alejandra Nardi nos planteó qué actividad podríamos nosotros trabajar en esta gran actividad que iba a ser la Facultad de Filosofía. Entonces, bueno, aunando, digamos, los trabajos previos que teníamos, sabíamos que Federico había ganado el premio por su trabajo, por su tesis, y bueno, junto con María y un grupo, digamos, de alumnos y egresados, trajimos a la memoria estas dos actividades, el 2007 y el 2008, y se nos ocurrió presentar un panel de libros prohibidos, donde la idea era reflejar visualmente el contenido de la charla, o sea, tanto de Federico, María de los Ángeles y de Silvia Foy y Alejandra. Y la idea era, digamos, expresar de una manera visual, haciendo una analogía, digamos, como los familiares, digamos, buscaban a su desaparecido, bueno, nosotros mostrar desde nuestra disciplina, digamos, cuáles eran los libros que se habían prohibido. O sea, para realizar el muro se trabajó con estos listados, muchos lo hemos sacado, por ejemplo, desde Internet, también nos ofrecieron, nos dieron un listado, el archivo de la memoria de la provincia de Córdoba, trabajamos sobre imágenes, digamos, y libros que habían en algunas bibliotecas. La intención era trabajar con las primeras portadas, digamos, las primeras ediciones, en algunos casos no fue posible porque no pudimos encontrar, digamos, el libro. Pero, entonces, bueno, la idea fue, digamos, forjar este mural y particularmente es eso. O sea, de que sea, digamos, un apoyo visual al contenido de estas charlas. Y el panel, sacamos una cita, que es lo que tienen ahí, que es del libro Libro Castilla, y el panel se denomina así, Libros Prohibidos, y tiene esta cita. A lo largo de la historia de la humanidad hubo distintas maneras de golpear libros. Censura, represión, prohibición, ocultamiento y quema. La misión, anular ideas, palabras y pensamientos. Herramientas tan temidas por cierto grupo usurpador de poder, a quien es conveniente encerrar palabras como libertad y solidaridad. Esta frase la escribió Silvana Bonazzi. Y particularmente, digamos, el panel está dedicado a los trabajadores de bibliotecas, museos y archivos de todo el mundo, que dieron su vida por la memoria, la verdad y la educación de sus semejantes. Ese sería el folleto que nosotros entregábamos. Esto fue una presentación, digamos, del panel en Morteros, en la provincia de Córdoba. Esto fue la primera vez que lo presentamos en la Facultad de Filosofía, digamos, en el marco de las actividades de la Facultad. Ahí está nuestra decana, tuvo buena repercusión, digamos, tanto en la Facultad como en la Feria de Libros de este año, y en Morteros también. Particularmente, la primera vez que lo presentamos, teníamos, aparte del mural, el agente de Filosofía, fue un trabajo en Federico, tiene, la gran mayoría no tiene todos los libros prohibidos, entonces teníamos, la gente tenía la posibilidad de mirar la tapa y después poder ir a ver el libro prohibido en la estantería. Ese es el mural que ustedes lo tienen acá a la salida. Y por último, yo quería agradecer, digamos, a la gente que colaboró, porque si bien yo cordino, pero estuvo participando María de los Ángeles, Jaime Rondine, Silvia García Cruz, Micaela Cicrén, son todas ingresadas, y Paula Gine fue la que nos realizó todo el diseño gráfico, digamos, de este mural. Y particularmente, un gracias especial para Andrea Catevila y Alejandra Nardi, bueno, ahí dice, por darnos la libertad, confianza y ganas de seguir trabajando y dar lo mejor de nosotros. Porque realmente, en todo el tiempo y todas las veces que nos hemos presentado, es un trabajo, si bien nosotros nos sentamos acá, pero es un trabajo en grupo, digamos, de muchas personas, y bueno, particularmente le queríamos agradecer, y particularmente la idea también del mural no solamente es ver, si es que pueden también ustedes ver los libros y sacar sus propias conclusiones, si es que pueden ser censurados o no. Ahora va a continuar María y ella va a hablar particularmente de algunos libros que están representados en el mural. Gracias. Gracias. Gracias.